i hola muy buena muchachos y muchachas bueno pues hoy aquí vamos a un circuito que me han pedido por encargo que a ver si lo podía hacer bueno pues como es tan fácil pues decidió hacerlo y compartirlo con ustedes bueno pues es un interruptor táctico con todos todos para leer este le hemos dado más sensibilidad y fíjense que si ha dimos la mano a qué distancia estamos haciendo el led no hace falta que toquemos para nada la lámina casi ya tocamos por fíjate de acuerdo pero que como digo fíjense a qué distancia estamos encendiendo el led para tirar la mano enciende no estamos haciendo magia ni nada de eso sino que fijarse que a la próxima la mano mía de tal campo magnético de mano y encendemos le esto puede tener miles de utilidades y vamos a presentar circuito y vamos a ver cómo se se haría fácilmente vale ya si aproximamos verdeo por fíjase que también lo enciende fácilmente bueno pues para este proyecto partiremos poniendo una chapita o sin chapita ya que la chapita podría crear o recibir muchas ondas y podría mantener el circuito disparado esta la vamos a poner la base de un transistor un bc 547 veces 548 veces 549 2 n 22 22 da igual en el colector del transistor ponemos la asistencia de un mega on al positivo y cerramos circuito a través del emisor ahora aquí este de aquí en la parte de 555 la parte número 2 que es la de disparo de este integrado pues en la que vamos a hacer que con la que tengamos lo más mínima entrada de señal que se disparó luego la pata 4 y 8 van a ir al positivo como en casi todos los proyectos que sea 5 de 555 la pata 1 va siempre a negativo las 5 en esta ocasión le ponemos un condensador cerámico código 104 de 100 anofarad y otra resistencia puenteando la pata 6 con la pata 7 a 100k una especie de 100k hasta el positivo y aquí ya la salida del led no tiene más historia lo vamos a orientar con 9 voltios a 12 voltios para que funcione desde aquí ya podríamos ponerle un relé y activar o desactivar cualquier tipo de cosas o motores o lo que queramos lámparas lo que queramos encender así que vamos a ver cómo se haría el montaje paso a paso de este pequeño circuito bueno pues este circuito lo vamos a montar aquí en la pota boa ya que hemos montado no pero vamos a desmontarlo y vamos a comenzar partiendo de cero para que veamos cómo se haría el montaje este fácilmente vamos a quitar todos los componentes bien la pota boa el circuito integrado 555 y alguna resistencia que todo está aquí en el plano es un escrito que es básico no tiene mucha historia este también se podría hacer con transistores sin tener que usar el 555 bueno pues fíjense tenemos 555 tenemos aquí un puntico esta patica de abajo de la primera que es la pata 1 que va al negativo la 8 y la 4 van al positivo la segunda es la que hace el disparo la 5 con el condensador y las 6 7 van a ir puentear con una especie de 100k hasta el positivo vamos a poner aquí el integrado este insertado y vamos a hacer un puentecito desde la pata 4 para la pata 8 la pata 4 y con otro puente vamos a pasarlo al positivo al más 48 y al más ahora tal como está en el plano la pata 1 debe de ir al negativo ahora vamos a poner el puente para la pata 7 y 6 o 6 y 7 y le vamos a poner su resistencia de 100k que de 100k mirándola en este sentido sería marrón negro amarillo oro y oro y oro y esta pues va desde aquí hasta también el positivo o sea desde aquí me refiero a la pata 6 7 6 7 y al positivo también esta 2 mega on es la que va a ser que se eviten los disparos fortuitos o que se me dispare si se la quitamos se mantiene disparado siempre aquí entre 25 entonces se la debemos de poner desde la pata 2 y va también al positivo que esta ocasión la podemos poner aquí en la pata 8 desde la pata 8 que es el positivo va positivo bueno pues ya tenemos montaje casi hecho ahora la pata 5 nos vamos a poner el condensador cerámico con otro puentecito que tiene que ir hasta el negativo esto va a evitar que se dispare o que tenga cualquier entrada de cualquier indiferencia este naranja lo pondremos o lo usaremos para el positivo este negro para el negativo y ahora lo que vamos a hacer es poner el yo voy a usar aquí un 547 pero podemos usar cualquier tipo de transitor este por ejemplo este por ejemplo podemos usarlo y vamos a hacerle un puentecito hasta el negativo como tenemos aquí ahí desde el emisor la base la pondremos con esta resistencia con este puente por ejemplo así en recto para arriba que es el descenso y ahora aquí el led como tiene salida positiva podemos poner la patica negativa directamente al negativo del led y ahora una resistencia de 330 ohm a 470 hasta la pata 3 y esto ya en teoría tendría que funcionar bueno me han sobrado dos puentes y vamos a ver si funciona vamos a dar la alimentación y vamos a ver si esto funcionaría o no eso por ahí o me he equivocado porque antes tenía dos puentes y ahora me sobran así que vamos a ver si esto funciona vale pues no funciona vamos a ver que fallo es el que hemos cometido vale aquí tenemos el negativo que va aquí la pata 1 va al negativo ahí correcto si se la quitamos vemos que se enciende el led directamente la 5 con el puentecito ahí la 67 va con las de 100k al positivo esta de aquí que va desde la pata 2 ah claro me faltaría el puentecito fíjese que he cometido un fallo que ha sido que el conector no lo he dejado activado hasta la pata 2 entonces cuando hagáis un montaje pues fijaros yo ahora voy a apagar la corriente a cortarla y vamos poniéndote aquí hasta la pata 2 me faltaba este puentecito que es el que hace el disparo vale así que vamos a probarlo ahora a ver si funciona vale y ya vemos que ya funciona como os digo un fallo tonto como este pues hace que esto no funcione y así que ya encendemos el led perfectamente y ya vemos que ya y el fallo era que no habíamos puesto este puentecito desde el colector a la pata 2 uno ha puesto pues ya esto funciona perfectamente vale ahora vamos a ver si le podemos dar esto algún uso o simplemente esto es un juguete bueno pues aquí hemos puesto otro transistor un diodo 1L4148 aquí otro para relé para evitar que se quede en el circuito una anestesia de 100 ohmios y ya va a relé entonces lo que hemos hecho ha sido que sin contacto simplemente a un centímetro más o menos estamos disparando el circuito y hacemos andar el motor o encender luces lo que queramos sin tener que tener contacto claro está que si tocamos el alambre ahora mismo no hacemos nada pero si lo tocamos fíjense que vale simplemente con tocarlo pero que si queremos fíjense que sin tocarlo también lo podemos disparar vamos a ver un pedazo en plano así se puede ver el motor es que la mano tiene que estar continua grande ese objeto la mano o la carne va a ir por los pelos fíjense si tocamos fíjense que es el mismo fuerte en la planta de la mano es cuando más fuerza hay ahí perfecto vamos a explicar un poquito que es lo que hemos hecho para que esto se dispare así disparamos relé y demás bueno pues aquí hemos puesto otro trasistor por ejemplo aquí y este va directamente a negativo porque es auto NPN y esto aquí lo que hemos hecho es ponerle una resistencia de 100 ohmios y un diodo bien bien y esto va a alimentar el relé que tenemos aquí tenemos aquí los dos de la bobina y aquí que va el positivo y ahora aquí también su diodo porque si no esto se nos quemaría la electrónica este y este es el mismo es 1N4148 1N4148 y este de aquí es igual 1N4148 estos son 100 ohmios es casi todo es igual que este que tenemos aquí un bc lo tenemos por el otro lado 1N4148 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 y ahora también lo que hemos hecho porque esto ahora mismo como está este sería relé la bobina y ahora ya esto está como está ahora mismo cuando arribemos con la mano va a oscilar va a ser el rrrrrr va a oscilar entonces para evitar esas oscilaciones simplemente deberíamos de ponerle un condensador donde aquí va el más y aquí va al menos al menos este condensador que he puesto aquí yo va a moverlo es de 100 microfaradios este de aquí es de 100 electrolítico y unos 16 voltios creo que como funciona a 12 voltios pues tiene que estar de 16 este condensador va a evitar que este asistador empiece a titiliar o a oscilar o sea el rrrrrr y eso hace que funcione perfectamente bueno pues este es de plano no tiene más historia este es un relé que ya lo que yo he hecho es que lo contacto a este y este y el de centro pues este de aquí lo he puesto por ejemplo aquí al centro y este de aquí como siempre está aquí nuevamente cerrado nuevamente abierto lo pongo en el nuevamente abierto esto de aquí va al motor este ya tenemos aquí el positivo que lo podemos dar aquí que lo va a activar el relé y aquí ya va negativo no tiene más historia motor ya está motor, bombillas, lo que queramos una cafetera lo que queramos enchufar ahí tanto de 12 voltios como de 220 si yo de este puente en vez de a 12 voltios lo pongo a 220 o a 110 y aquí este motor es de 220 o 110 y aquí le pongo igual pues va a ser lo que funciona igual no tiene más historia siempre y cuando que pongamos esto a 12 voltios con un regulador o una fuente de venta si no queramos bueno pues este plano simplemente lo he hecho porque me la han pedido por encargo y bueno pues espero que su ayude y os resuelve la curadura un interruptor táctil o voluntad tocando o sin tocar se activa a un centímetro que va a gustar si tocamos pues vamos a tener más señas y también se va a activar pero claro que como habéis visto no hace falta que nos toquemos vale esto ya cada cual que le de la utilidad que quiera a este circuito pues como siempre digo si os ha gustado este circuito dedito para arriba comparte suscríbete al canal comenta y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos y y